Hoy, quiero hablarles que yo recuerde, fueron hace 40 años, ¿no? 44 años aproximadamente. Tuve un sueño, fui a una iglesia, sin saber qué era iglesia o sin saber qué denominación era. Ahora, abrí mi corazón a Jesús y desde 44 años estoy haciendo lo que ahora estoy haciendo. He pasado por altas y bajas, por momentos duros, momentos no muy duros, momentos muy difíciles, pero lo mejor que me pudo haber pasado es estarle sirviendo a Él. Quiero hablarles hoy, ¿cómo renovar mi servicio a Dios? Amén. Yo veo que muchas veces renovamos votos, cada cierto tiempo renovamos la casa. Yo me mudé a Watson hace como unos 10 años y tuve que renovar el deck, fue lo primero que renové. Luego renové, bueno, no lo iba a renovar, lo iba a reparar, pero cuando estaba reparándolo me di cuenta que se estaba cayendo en pedazos, tuve que renovarlo. Después ya por ley me tocó empezar a hacer otras renovaciones. ¿Por qué uno renueva? Renueva cosas, porque si no las renueva se dañan o se vuelven obsoletas y ya no sirven. Entonces es importante, nuestro servicio, escuche, a Dios debe ser renovado continuamente. Cuando renovamos nuestro servicio a Dios, lo hacemos porque lo queremos agradar a Él. Imagínense, ¿cuántos acá han sido perdonados de sus pecados? Levante su mano, no, mueva su mano. ¿Cuántos acá nadie confiaba en ustedes y el Señor después de perdonarlos confió en ustedes? Veamos lo que dice la Biblia, vamos a ir viendo algunos versículos. El primer versículo que quiero que leamos es... Vamos a leer el primer versículo, Marcos capítulo 12, versículos 31 y 32. Versículo 30, perdón, al 31, si nos lo pueden poner. Mire lo que dice. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Repita conmigo, todas mis fuerzas. Otra vez, todas mis fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice, no hay otro mandamiento mayor que esto. Cuando yo leo estos versículos, miren lo que dice acá. Nosotros le debemos de amar a Él, no a medias, no un poquito. Debemos de amar al Señor con todo nuestro corazón. Con toda nuestra, ¿qué? Nuestra mente. Con toda nuestra alma. Pero luego hay un... Luego al final dice, y con todas nuestras fuerzas. Levante su mano y diga, con todas mis fuerzas. Hay gente que trata de hacer muchas cosas. Hacer muchas cosas para agradar a Dios. Pero lo menos que hace es hacer lo que dice esto. Acá dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Póndame atención en esto. Puedo decirle a usted que mucha gente dice, Yo no voy a servir porque estoy cansado. Yo no voy a servir porque estoy ocupado. Yo no voy a servir porque no tengo tiempo. ¿Qué dice la palabra? Dice que lo debo de amar con todas mis fuerzas. Usted no lo ama por obligación. No lo ama o le sirve por obligación. Lo ama y le sirve porque usted está completamente agradecido con Él. O sea, usted tiene que ver, cada vez que usted viene a servir a Dios, usted debe de hacerlo dando lo mejor de usted. Póngase de pie. Levante su mano. Y estire la fuerte así hasta arriba. Y diga, hoy me voy a comprometer a servir al Señor con todo mi ser, con todas mis fuerzas, con todo lo que yo tengo. Yo le voy a servir al Señor. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Yo recuerdo una vez estábamos en Maryland haciendo una piscina. Y habíamos llevado poco personal y a nosotros nos tocó un espacio bien grande. Y era una de las primeras veces que yo me metía a una piscina a regar el material. Llegó un momento que yo ya no daba más. Y en ese preciso momento llegó el dueño de la empresa que nos había contratado. Y el socio me dice, no le demuestre que esté cansado. Siga haciéndolo. Yo sentía lo peor. Y seguía dándole. Y el hombre no se iba. Y le agarré una gran platicadera. Y yo seguía dándole. Y seguía dándole. Hasta que se fue, salí de ahí casi muerto. Pero no me rajé. Esa es la actitud que usted tiene que tener. Servir a Dios con todas sus fuerzas. Es como servirle hasta el cansancio. O sea, no venga usted a decirle, Dios, yo no tengo tiempo. Hay gente que le sirve a Dios mientras tiene tiempo. Cuando todo está mal, pastor, quiero servir. Y cuando ya de repente comienzan a trabajar, se les olvida. No, hoy no puedo. Hay gente que le sirve a Dios solamente por conveniencia. Pero usted tiene que cambiar de actitud y servirle con todas sus fuerzas. ¿Cómo usted le va a decir a Jesús, estoy cargado de servir? Si Él cargó sus pecados en la cruz. ¿Cómo le va a decir a Jesús que está cargado de servir? Si Él llevó sus enfermedades colgado en el madero. Él cuando recibió los golpes en la espalda, el latigazo romano en su espalda. Él llevó su enfermedad. Él llevó la pobreza. Él llevó la ruina. Él le ha dado a usted lo que usted ahora tiene. Usted no tenía nada. No era nada ni nadie. Y usted es ahora lo que es por la gracia y misericordia de Dios. Muchas veces, iglesia, se nos olvida y queremos que nos sirvan. Queremos venir ahí como que nos atiendan y se nos ha olvidado. Tenemos que renovar el espíritu de servicio en esta congregación. Tenemos que volver al original y servir a Dios como lo hacíamos en el principio. Guau, se quedaron como, ¿qué pasó, pastor? Hay otra cosa por la cual es enemiga del servicio y es el afán. Quiero decirle algo. No es fácil ser empresario, ser pastor y servirle a Dios. En algunas veces tenemos que decidir. O vamos a servir al Dios mamón o le vamos a servir a Dios. Muchas veces los que tienen negocio van a tener que decir, no, el domingo no hago negocio. Porque el domingo es del Señor. Este es el día que yo le sirvo a Dios. Vamos a tener que como poner en una balanza. Es importante, es necesario, vale la pena o no vale la pena. Pero creo yo que cuando tenemos bien claro lo que hemos recibido de Dios, lo que el Señor ha hecho por nosotros, no es negociable nuestro servicio. Mi servicio, oígame por favor, mi servicio se lleva el afán. Y no el afán se lleva mi servicio. Mi servicio debe de llevarse mi afán. ¿Qué es el afán? La preocupación. ¿Qué dice la Biblia? No os afanéis por el día de mañana. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a beber? Mirad la sabe de los cielos. No recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. Mirad los lirios del campo. No tejen, no tienen telares. Y ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Yo quiero hoy decirle a usted, hay promesas para usted. Hay promesas para su familia. Pero gane esa promesa sirviéndole a Dios con alegría. Sirviéndole a Dios con todo su corazón. Eso va a abrir las puertas de los cielos para usted. Denle una ofrenda de palmas al Señor. ¿Le va a servir como Marta? María, había dos hermanas. Una se llamaba Marta, la otra María. Y Jesús llegó a la casa de ellas. ¿Y qué hizo María? Se sentó a los pies de Jesús. Y oía sus palabras. ¿Y qué hacía Marta? Estaba haciendo los quehaceres. Estaba preocupada en qué iban a comer. Me imagino en lo que estaba haciendo. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Marta a Jesús? ¿No tienes cuidado de mí? ¿Que me dejas servir sola? Mira mi hermana, no me ayuda. ¿Te vas a quejar por lo que otros hacen? Y por lo que no te están ayudando. No te preocupes por lo que otros, si lo hacen o no lo hacen. Lo importante es, ¿qué estás haciendo tú para hacer la misión a la que Dios te ha llamado? Jesús mira a Marta y le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás tú. Más esta está haciendo una cosa que es importante y no le será quitada. ¿Qué dice el libro sagrado? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas le serán añadidas. Más, mire, escúcheme, si yo supiera que usted por afanarse va a tener la añadidura, yo le diría a usted afánese. Si yo supiera que el afanarse usted lo va a llevar a un buen camino, afánese. Pero la Biblia a mí me dice, no os afanéis, confíade en Él. Póngase de pie y va a levantar su mano y va a decir, Señor. No, pero dígale con decir, Señor, yo hoy he hecho toda mi ansiedad sobre ti porque tú tienes cuidado de mí. Mire para acá. ¿Por qué te afanas por la renta? ¿Por qué te afanas por un trabajo? ¿Por qué te afanas por un compromiso que sabes que va a llegar? Con afanarte no estás logrando nada. El afán lo que va a hacer es que tomes decisiones precipitadas, que te aloquezcas y no te va a ayudar en nada. Pero confiar en Él te va a llevar a la victoria. Quiero que usted levante sus manos y le diga, no tengo la respuesta, no tengo los recursos, ni siquiera sé la salida, pero yo te tengo a ti, que tú eres mi ayudador. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Señor. Te amo con todo mi corazón. Hoy echo toda mi ansiedad en el nombre de Jesús. Amén. Ahora va a levantar sus dos manos y va a decir, ahora me voy a entregar a servirte. Porque mi servicio, díalo fuerte, mi servicio se lleva a mi afán. Y no el afán, mi servicio. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Y éselo fuerte. Quiero que veamos Mateo capítulo 13, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es viva y eficaz? No, levante su mano, viva y eficaz. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es poderosa? La palabra de Dios es la palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios es viva. Pero mire lo que hace el afán. Pero el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y la hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra, la entiende y da fruto y produce al ciento, al sesenta y al treinta por uno. ¡Wow! Hay gente que andan buscando palabras, que les hablen, que les digan. Ven que llega un profeta, van a buscar la palabra. Está bien, pero ¿qué pasa después de esa palabra que recibió? ¿Cuánto tiempo te duró esa alegría o esa euforia que tenías? Sin embargo, hay personas que recibieron una palabra, pero no se les olvida la palabra que recibieron. Y cuando vienen las situaciones difíciles, caminan basados en esa palabra. Se mueven creyendo esa palabra. Activan su fe creyendo la palabra. Amén. Cuando vienen los momentos de prueba, ¿quién te va a levantar? La palabra. Cuando vienen los momentos difíciles, ¿quién te va a sostener? La palabra que Dios te dio. Y hoy el Señor te dice, yo estoy contigo. Yo no te he dejado. El Señor te ha dicho repetidas veces que Él es tu pastor y que nada te va a hacer falta. El Señor te ama. Él te ama más de lo que tú te puedes imaginar. Y Él anhela que tú restaures o renueves tu compromiso de servirle a Él. Él es fiel. Cuando nosotros vamos a la palabra es real. Me encanta lo que dice Hebreos 4.12 porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oígame, por favor, la palabra es la palabra. El problema muchas veces es la tierra. Y usted puede dar una buena palabra, pero si tu tierra es infértil, no va a producir fruto. Una buena semilla regada en una tierra rocosa, no va a producir. Y una tierra rocosa o infértil es una tierra que no ha permitido que el Espíritu Santo ablande su tierra. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo puede ser una transformación en tu tierra? Ponte de pie y vas a decir, yo decreto. Vas a decirlo fuerte conmigo. Yo hoy decreto que en mi casa se va la esterilidad. Se va la esterilidad. No, mírese y diga, se va la esterilidad espiritual, física, de mi casa, de mi familia. Vas a poner tu mano en tu cabeza y vas a decir, yo soy buena tierra. El Señor transforma mi tierra. El Señor saca de mi vida todo, todo lo que es infructífero. Todo lo que no produce fruto es removido. Y ahora decreto y declaro que soy tierra fértil. Soy tierra que da fruto abundante. Amén. Abrace a su esposa, a su esposo, si lo tiene cerca y dígale, mi amor, somos buena tierra. Amén. Démosle una ofrenda de palmas fuertes a Jesús. ¡Aplausos! 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 Como decíamos, la palabra de Dios es la misma que todos reciben, pero la tierra no es la misma. Alguien podría decir, ¿por qué esta persona prospera y yo no? Porque él creyó la palabra que se le dio. Tú la pusiste sin duda. Alguien podría ser buena tierra para el rencor. Otro es buena tierra para la ira. Otro es buena tierra para guardar cosas en su corazón. Y es lo que usted tiene que renunciar. Usted tiene que ser buena tierra para lo que Dios tiene para usted. Cuando vengan momentos de que usted tiene o siente guardar rencor, entonces decrete, mi tierra es infértil para el rencor. En mi tierra no se produce el rencor. No se produce la raíz de mi argura. En mi tierra no se produce la araganería. En mi tierra soy productivo. Soy, soy, soy hijo de Dios. El Señor está conmigo. Amén. El servicio, escúchenme, el servicio abre puertas. Un agente servicial, la gente dice, uy no, esa persona me encanta como es. ¿Es usted de los que se esconden detrás de la máquina cuando está trabajando? ¿O es de los que está siempre ahí haciendo su trabajo? Hello. ¿Sabe qué? Yo también soy empresario y tengo gente que trabaja. Y uno observa. Hay gente que quiere buen sueldo, pero son, no dan, son araganes. Uno los observa. O sea, usted es así. Una persona, yo recuerdo antes, cuando vivíamos acá, había un muchacho que nosotros lo estábamos ayudando y mi esposa le puso nombre, le puso Elijín. Porque Elijín miraba una bolsa de basura y pasaba encima de ella. No la recogía. Comía, dejaba los platos sucios para que otros los lavara. O sea, caía mal. Pero una persona servicial dice, guau, qué calidad esa persona. Una vez recuerdo, llegó alguien a mi casa. Era una persona muy, muy importante. Y de repente, nos levantamos y miramos la cocina toda servida. Y dijimos, ¿y aquí qué pasó? No dijo, es que les cociné algo que yo sé hacer. Desayunen. Guau. Dígale, tócale este al lado suyo, dígale, mi nivel de servicio va a cambiar desde ahora. No, pero mírenlo así de verdad, mi nivel de servicio cambia. Amén. Denle una ofrenda de palmas fuertes a Jesús. Ahora, quiero hacer una pausa. Mucha gente se pregunta y dice, pero, pero pastor, ¿qué es servir a Dios? Hay gente que cree que servir a Dios es hacer su trabajo. Si son sastres, hacer, hacer vestidos. Si son vendedores, vender. Si andan trabajando, trabajar. No, eso es lo que haces para sostenerte. Dios no dice que te va a decir, mira, Pati, me encantó cómo cuidaste los niños allá. Sí, pero Pati, cada semana le pagaban. Entra en el gozo de tu Señor. Uy, Armando, me gustó cómo hacía las rutas que hacía. No, ese es su trabajo. Pero dice que el Señor nos va a decir, bienaventurado, siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mire, por favor, servir a Dios. ¿Qué es servir a Dios? Una cosa es servir a nuestro beneficio, un trabajo que hacemos, pero usted ha pensado usted, ¿qué es servir a Dios? Servir a Dios es trabajar en su obra, pero ¿qué es su obra? Es disponerse. Anótenme, quiero ser voluntario en la iglesia, quiero servir. Si me hago entender, anótenme. Ahí va acá andando puntos. ¿Sabe qué es servir al Señor? Hoy me voy a proponer, mira Lucy, cuánto hace que no, uy, mencioné a Lucy, ¿cuánto hace que no hemos visitado a alguien? Sí, tenés razón Armando, vamos a ir a hacer una visita. ¿Y qué vamos a hacer? Les vamos a hablar de lo que el Señor hizo con nosotros. Testifiquémosle el milagro de la familia. Ahí ya le estás sirviendo a Dios porque vas tocando vida. Hay gente, perdóneme, que son como, no voy a decir la palabra, son solamente, solamente le gusta recibir, que me visiten, que me ministren, pero no das. Si tú nunca das y te pones en la brecha a servir, nunca vas a crecer. Oiga, tu casa debe ser una casa donde a personas hablen del Señor, donde el Evangelio pueda llegar a través de una célula, a través de un grupo familiar, de un grupo de amistad. Algo Dios tiene que hacer en ti. Tienes que cambiar tu manera de servicio. ¿Sabe que hay gente que dice, yo le estoy sirviendo al Señor pastor? Ay, ¿en qué le sirve? No, yo voy a la reunión de las once y le sirvo. Ay, ¿en qué sirve? No, yo me voy, me siento y ahí lo alabo. Eso no es servir al Señor, eso es venir a alabar al Señor. Yo dije una vez, muchas veces, eso es servirse del Señor. ¿Sí me hago entender? ¿Sabía usted que yo estaba leyendo y me impactó y me impactó esa parte que leí? Jesús entra al templo y cuando ve el templo, alrededor lo ve convertido en mercado y dice que se quitó el cinto y comenzó a volcar las mesas y comenzó a decirles mi casa, casa de oración será llamada y ustedes, dijo, la han convertido en cueva de ladrones y reprendió a todo el mundo. Algunos lo sacó del lugar del templo. ¿Qué quiere decir uno con esto, pastor? ¿Le da usted lugar a este lugar? ¿Es este lugar para usted lo que representa para el Señor? Esta es la casa de Dios. ¿Qué hace usted cuando usted compra una comida afuera? ¿Qué hace con la basura? ¿La bota en el suelo? ¿La bota en el basurero? ¿Qué hace usted cuando usted ve algo que ve que se está deteriorando? Usted se cruza de brazos y dice, ay, que lo haga el pastor, que lo hagan los encargados o usted dice, pastor, puedo ayudar en esto. O sea, escúcheme, por favor, servir a Dios es buscar la manera de hacer algo que otros no están haciendo para agradar al que lo salvó y pagó por su vida con su sangre, lo perdonó, lo rescató y le dio una vida eterna a usted. Dele una ofrenda de palma fuerte al Señor. Fui a una iglesia y uno piensa que en esa iglesia los servidores son gente desocupada, gente del mercado o gente a lo mejor ahí nada que ver. No, cuando uno se da cuenta y mira más adentro, son empresarios, son doctores, son ingenieros, son gente muy de muy alta sociedad, pero uno los ve en su iglesia con un uniforme y ahí no tienen título, ahí tienen un nombre servidor. Amén. Póngase de pie. Que en esta iglesia se pueda restaurar el espíritu de servicio. Que en esta iglesia el que usted sea un empresario o que usted tenga o no tenga dinero o el que usted tenga o no tenga ocupación no lo descualifique a usted para servir. Mire para acá, la gente que hasta ahora está pendiente no se queja, pero dice ¿qué pasó? Si la basura es allí y la ponen acá, ¿qué pasó? Si la cocina es así y la dejaron así y la gente pasó por de largo, ¿hasta cuándo vamos a permitir seguir sirviendo a medias? hoy va a levantar sus manos y le va a decir al Señor diga conmigo Señor no, pero dígalo fuerte Señor quiero servirte en lo que tú me mandes yo hoy quiero renunciar a la comodidad y quiero Señor pedirte que me permitas renovar mi servicio yo quiero yo quiero que usted se quede de pie por un momento solo piense usted viene a esta reunión y la reunión dura dos horas ¿qué más hace usted durante la semana? ¿qué más hace usted? ¿en qué ocupa su tiempo? en toda la semana ¿en qué? escúcheme no lo estoy juzgando solo quiero que usted recapacite ¿en qué usted le está sirviendo a Dios? ¿en qué? ¿en qué? si su respuesta es en esta área y en esta área estamos bien pero si su respuesta es que usted no haya que poner pídale al Espíritu Santo que le diga Señor quiero servirte enséñame dame área donde pueda servirte hay muchas cosas que se pueden hacer Dios nos ha bendecido con una iglesia multicultural una iglesia que hacemos la visión celular usted puede servir en muchas áreas siendo un anfitrión una anfitriona siendo una estaca para abrir una nueva célula hay gente que se está perdiendo ahora mismo como vio una vez un pastor que escribió el libro Evangelismo Personal dice que él miraba en una visión que la gente iba camino al abismo camino al abismo y luego dice que miró en su visión que a los lados había gente dice que él miró como cristiano comiendo festejando celebrando y la gente iba camino al abismo dice que él dijo pero Señor que está pasando y cuando se acercó a ver la gente que iba camino al abismo se dio cuenta que estaban ciegos y oyó una voz del Señor que le dijo mi iglesia está entretenida mientras el mundo se pierde necesitamos que se levanten los Elías necesitamos que se levanten esos hombres y mujeres de Dios que tengan la pasión de servir al Señor que tengan la pasión de hacer la diferencia y esa persona puede ser tú hoy escúchame cómo le puedo servir al Señor pastor quiero que me dé dos horas a la semana quiero ir a servir a la iglesia quiero ver qué puedo hacer ese es servir al Señor pastor hemos venido pensando que queremos dedicarle tiempo al servicio qué quieres hacer queremos empezar el alafrón hablar de Jesús pastor denos permiso para eso no necesitas permiso solo necesitas cobertura y tenés la cobertura escúchame qué estás haciendo qué estamos haciendo aún las células muchas veces se convierten en sí círculos donde comemos donde cada quien hoy qué vamos a traer el otro miércoles hoy yo voy a traer panes con gallina no yo voy a traer baleadas no yo voy a traer la bandeja paisa y paisa y lo mismo y se convierte en algo nada más de platicar pero llévate algo nuevo no es que no hay es que hay gente hay que ir a buscarlos y eso significa servicio hay gente que están ahí esperando una llamada esperando una visita esperando que alguien se ponga en la brecha por ellos ustedes no llegaron aquí solos alguien tuvo que haberlos invitado y si alguien no los invitó por lo menos alguien tuvo que haberles hecho sentir en casa haga lo mismo con otros comience a servir este lugar escúcheme se va a volver pequeño cuando nuestro servicio sea renovado levante su mano y diga Señor perdóname porque no te estoy sirviendo como yo debería de ser tú me perdonaste me salvaste me rescataste me rescataste diste tu vida por mí hoy quiero renovar mi compromiso para servirte den un aplauso a Jesús puede sentarse por un momento algo que creo que veamos Mateo capítulo 6 versículo 24 y 25 ninguno puede servir a dos señores oiga esto porque aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro no podéis servir a Dios y en las riquezas por tanto digo oiga lo que dice no os afanéis por vuestra vida que habréis de comer o que habréis de beber ni por vuestro cuerpo que habréis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido mirad las aves del cielo que no siembran no ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta no valéis vosotros mucho más que ellas ese esfuerzo cuántos tienen deudas ante su mano cuántos tienen que cumplir unos compromisos el Señor te está diciendo acá tranquilo yo sé tus compromisos pero no permitas que el afán te desubique de servirme no permite uno llega momentos escúchame va a llegar el momento donde tú vas a andar en el carro que quieres andar vas a tener la casa que anhelas tener vas a tener los hijos que deseas tener pero tranquilo sírvele con todo tu corazón adórale con todo tu corazón porque las puertas que se han cerrado Dios en su tiempo la va a abrir a tu favor amén 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 como te sirvo ustedes ven la reunión ustedes saben quién de su célula faltó una visitadita no caería mal una llamadita no para decirles por qué no veniste no como estás puedo orar por ti eso requiere tiempo sirvámosle si me hago entender servir a Dios hasta el cansancio no se canse de servir no se canse dice la Biblia no os canséis de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos no se canse de hacer el bien no se canse de sembrar no se canse de hacer la obra de Dios no se canse de hacer lo que Dios le llamó a hacer porque en su momento usted va a ver el fruto yo creo que usted hizo la lista no le estamos sirviendo al Señor dispóngase ahí está creo que hay líderes acá anótese como un voluntario para servir en áreas que necesitan acá servicio de voluntariado y está su reunión por lo menos mire por lo menos sirva dos veces al mes por lo menos involúcrese en que otra cosa puede servir pídele al Espíritu Santo Señor en que te puedo servir si usted tiene una empresa o tiene una habilidad en algo que usted pueda servir dispóngase venga y diga y diga quiero servir quiero servir hello hello porque el servicio debe ser parte de su vida servir debe ser el anhelo de su corazón ¿quieres que te diga algo en confianza? el servicio te quita se lleva el afán hay problemas sí pero como estoy sirviendo me olvido de los problemas estoy sirviendo al Señor no permitas que el afán te robe el espíritu de servicio muchos cuando llegaron a Jesús vinieron con una gran pasión y cuando recién aceptaron uy se querían comer al mundo y a medida que fue pasando el tiempo permitieron que personas se acercaran tranquilo la gente es mala no confía en nadie y luego se enfriaron y hay enfriados ahí están estancaditos antes hacían tremendas células invitaban nuevos invitaban amigos ahora como que se les olvidó ya eso recupera ese servicio vuelve cuando el Señor le habla a la iglesia de Éfeso el Señor le dice una palabra bien fuerte solo tengo contra ti una cosa has dejado tu primer amor recuerda por tanto le dice oígame por favor recuerda por tanto examina donde pasó esa desconexión y regrésate arrepentirse y volverse piense donde pasó esa desconexión usted con Dios en su servicio usted con Dios en su área de entrega que permitió eso que pasó puede ser una mala experiencia puede ser que usted se sintió defraudada defraudado que sucedió regrésate y empiece a hacer las primeras obras vuelva otra vez Jeremías dice párense en los caminos y pregunten por la senda antigua y caminen por ella y van a hallar descanso para su alma esta iglesia no nació sola empezamos en el año 89 con Dinora Edgardo y otras familiares más y trabajamos por todos esos años pero no estamos cansados estamos más fuertes que nunca y queremos servirle al Señor póngase de pie quiero hoy que usted venga al altar aquellos que quieran renovar su servicio aquellos que sienten que su servicio no está dando lo que debe de dar vengan al altar pero corra acérquese si Dios habló a tu vida este es el momento para hacer un compromiso con el Señor decirle Señor yo quiero que mi servicio sea hoy renovado te quiero servir no por imposición no por obligación no para que me vean sino porque yo te amo porque tú representas todo para mí porque tú hiciste mucho por mí y lo menos que yo puedo hacer es servirte hay un caso en la Biblia fue el caso de la suegra de Pedro note que cuando Jesús llegó a la casa de Pedro ella estaba enferma que hizo Jesús llegó a la casa de Pedro y la sanó que hizo ella se levantó y que hacía le servía usted sirve de gratitud sirve porque hay un agradecimiento en Dios el servicio debe ser renovado en su vida quiero que usted levante su cama y diga conmigo Padre yo hoy vengo delante de ti a pedirte perdón porque permití que mi servicio fuera rebajado fuera anulado fuera ahogado hoy vengo renovando un pacto contigo te voy a servir repítalo te voy a servir voy a hacer tu obra permite Señor que hasta el último suspiro yo te pueda servir que nada me aparte de ti que pueda entender que tú siendo el más grande no veniste a ser servido sino a servir hoy vengo levante su voz y dígale hoy vengo a pedirte que restaures en mí ese espíritu de servicio hoy se cancela en mí todo cansancio todo agotamiento se va de mi casa se va de mi vida toda atadura todo pecado todo lo que impida hoy renuncio al cansancio a la excusa y entrego mi ser para servirte hoy Señor levanto mis manos para que tú para que tú le des fuerzas levanto mis manos para que tú las sanes levanto mi clamor a ti para que tú traigas una unción de sanidad sobre mi casa de restauración sobre mi familia y que te pueda servir con todo mi corazón en el nombre de Jesús de Jesús de Jesús de Jesús de Jesús Gracias por ver el video.